Bueno, vinimos acá, que casi hay fiesta. Muchísima gente. Se me perdió el GTG. Allá lo veo. Allá tenemos la pantalla de cine. Allá tenemos la pantalla de kawaiiana. ¡Muchísima gente! 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 distintas formas de vivir las vacaciones fueron los mares de Oceanía este es el estilo Royal Cathy justo enganchamos las fiestas caballanas claro es para los adolescentes la fiesta hawaiana igual la música no es muy hawaiana no mucho ¿no? ah y hay gente de la fileta claro es la shakuchi un poco de batiporno demasiado para mi gusto no saben ya estoy fuera de esto pero bueno nada tanto no viene mal vamos a sacarnos una shelter bueno ahí va vamos con la shelter vamos